Chase Uman es un anime de gore, comedia, acción, terror y fantasía oscura que fue creado de la mente de Tatsuki Fujimoto y plasmado en su manga que actualmente cuenta con 12 volúmenes. Está plagado de muchas referencias a conocidas películas. Las más populares han sido Pulp Fiction y El Club de la Lucha que aparecen en breves momentos. En el opening también podemos encontrar partes de La Divina Comedia, un poema escrito por Dante Alighieri que relata el viaje de Dante por el infierno. El Purgatorio y El Paraíso. Otra referencia sería La Masacre de Texas, conocida película de terror y su protagonista Leatherface, que maneja mucha similitud por la motosierra. E incluso un parecido con las letras de Thor, Love and Thunder en la escena donde sale Power en la playa. Y también en la escena final del opening donde sale Power y Denji bailando, es bastante similar al baile de Mickey Mouse.